Hola, hola, qué tal mis amigos de Costa Deportes en tu canal. Bienvenidos a este nuevo informativo digital. Señoras y señores, hoy la etapa número 11, la jornada reina de la Vuelta a España 2020 con la presentación de equipos y atención, hubo paro. Crifrun se paró al frente del grupo y dijo no voy, no corro. Protesto por lo ocurrido ayer con Richard Carapaz, el cuatro veces campeón del Tour de Francia, defendiendo al ecuatoriano aquí hablando con el jefe de la Vuelta a España. Finalmente, pues la protesta de Linios quedó sentada y pues como decíamos ayer, fue un robo descarado lo de Richard Carapaz. El reglamento de la Unión Ciclista Internacional respalda la opinión de Costa Deportes y evidentemente partió la etapa, pero bajo protesta del equipo de Linios Grenadier sabiendo de que perjudicaron al equipo británico y favorecieron a Rogli que no debió llevar hoy el mayor rojo de líder de la etapa. Bueno, sin embargo, pues no se pudo hacer nada. Rogli sigue de líder en la jornada de hoy y aquí tenemos la clasificación o el perfil de la etapa. Rogli arrancó como líder. Aquí tenemos los cinco puertos de montaña, cuatro de ellos de primera categoría. Estamos ya en el primero de los puertos de esta etapa número 11 de la Vuelta a España alto de la Colladona. Y muy bien el equipo del Movistar lanzando ofensiva con Nelson Oliveira. Una fuga de cinco corredores que después poco a poco se fue aumentando. Aquí el abandono de Niklas Delamini del equipo NTT que se reporta hoy. Y en el alto de la Colladona ganó Nelson Oliveira, Michael Stor y Niklas Hedt. Digamos que siguieron al ciclista portugués que lanzó la primera ofensiva del equipo del Movistar. Juan Pedro López, el solo hombre del track. Segafredo recogiendo allí Carimayolas, recogiendo bidones. Aquí se empieza a quedar el colombiano Johan García. Y la fuga de hoy con el corredor Guillaume Marta que después del primer puerto de primera categoría se lanzó con todo a buscar los puntos y a buscar también una buena clasificación en la cobertoria. Aquí estamos. Y otro que también aprovechó este puerto de montaña de primera a la cobertoria. Marc Soler del Movistar, top 10 en la clasificación en el área. Aquí se fue con todo. Nadie lo intentó buscar. Un hombre que está en más de tres minutos pero quiere cazar la fuga donde está su compañero Nelson Oliveira. Y el grupo atrás, encabezado por el Jumbo Bisma. También algún trabajo del equipo del Ineos. Allí donde viene Richard Carapaza, el ciclista ecuatoriano. Donde viene Esteban Chávez. Y donde viene sufriendo Iván Ramiro Sosa. Aquí Marc Soler después de su escapada en el grupo conecta con la fuga y ya no son siete. Ahora son ocho los ciclistas que están en fuga. Dos de ellos del Movistar, Nelson Oliveira y Marc Soler. Y atrás, Cameron Ward pone el paso del Ineos. Y la pregunta es, ¿por qué trabaja el Ineos? Si el que tiene que trabajar es el Jumbo. Aquí no hay problema para el Ineos. Que se desgaste el equipo de Rogli para los últimos puertos de montaña. Y también empiezan a sufrir los hombres de los sprinters, de la velocidad. Aquí vemos a Pascal Ackerman. En la parte delantera, el Movistar. Trabajando con todo. El portugués Nelson Oliveira. Ya en la última parte de la farrafona. Perdón, de la cobertoria. La farrafona es el último puerto que tendremos en la etapa de hoy que va a definir la jornada. Niklas Hed, Donovan, Stor, Almirael, Gadú, Martín Oliveira y Marc Soler hacen parte de la fuga en el día de hoy. Y la cobertoria, finalmente, la ganó el francés Guillomarta. Que desde atrás conectó con la fuga. Se lleva 10 puntos Niklas Hed y Marc Soler hacen el 2 y 3 en la clasificación de este puerto de primera categoría. Y en el descenso, un despiste allí de Tim Vélez, el belga del equipo de Loto Saudal, que estaba luchando allí con Guillomarta. Y finalmente, pues, perdió la rueda del grupo. Y en el descenso quedó despistado el hombre de Loto Saudal. Fuerte descenso, fuerte descenso aquí en el alto de la cobertoria. Finalmente, en el grupo principal, en un puerto de montaña durísimo, durísimo. No pasó absolutamente nada. Aquí estamos observando las imágenes de esta fuga que se ha llevado hasta el momento los tres primeros puertos de la competencia. Almirael, Gadú, Martín, Oliveira, Marc Soler son los hombres principales de esta fuga que ya cumple más de tres minutos. Atención, el paso por la cobertoria. Repito, Marta, Niklas Hed, Marc Soler. Marta sigue de líder en la montaña. Ahora aumenta. Ahora con 39 puntos aumenta su ventaja sobre Tim Vélez en la lucha por el mayor de los puntos azules. Menos de 60 kilómetros. El pelotón, pues, permite que la fuga pase de los tres minutos de diferencia. Y en la fuga, atención, hay acción entre los fugados. Guillomartá, Marc Soler y Nelson Oliveira lanzan una ofensiva. Lanzan una ofensiva los dos corredores del Movistar. Ahí se le pega Guillomartá para tratar de que no se vayan en este puerto de montaña de primera categoría. Y luego, bueno, vinieron los otros hombres que estaban allí fugados y lograron neutralizar la intención del equipo del Movistar. Una jornada hermosa por la montaña, por las posibilidades del ecuatoriano Richard Carapaz y también por la intención de los principales corredores de ganar esta etapa. Sobre todo, de la gente del Movistar que se puso al frente y tiene la intención total de ganar la etapa y acercar a Rimas en el podio de la clasificación general individual. Ya vamos a empezar a ascender el penúltimo puerto del día, el Alto de San Lorenzo, uno de los puertos de montaña más fuertes de la etapa. Incluso nos atreveríamos a decir que es más fuerte que la Ferras Pona, que será el último en ascender en esta etapa número 11. Aquí vemos Mar Soler, vemos a Nelson Oliveira, el paso de Guillaume Marta, el equipo del Movistar poniendo un paso importante en la fuga. Quiere desmembrar esta fuga, quiere que no lleguen los ocho, por lo que llegue un grupito inferior para poder intentar ganar la etapa en ese Alto de la Farra Pona. Y atrás, atención, está sufriendo el colombiano Ibarra Miro Sosa. Ha perdido la rueda. La información que nos llega es que el colombiano Ibarra Miro Sosa ha perdido la rueda y deja el grupo principal. Se queda Carapaz con André y Amador, se queda con Cameron Wolf allí, atendiendo al ciclista ecuatoriano, mientras que el Jumbo trabaja con todo, con Robly, con la gente, con el señor norteamericano Seth Kost, con George Bennett, el neos holandés. Y atención, mala suerte para Chavito. Ha pinchado el ciclista bogotano del Mitchelton. Mala suerte en el penúltimo ascenso. Vamos a ver si recupera el hombre del Mitchelton, que está luchando por la general en estos momentos. Siguen los hombres escapados a más de dos minutos. Se ha reducido unos pocos segundos la ventaja. Y si usted quiere ver el final, qué pasó en el último puerto, en el último puerto, pues aquí le vamos a dejar el enlace para que se informe, señoras y señores. Gracias. Gracias.